Bien amigos, continuamos en nuestra mañana. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Sergio Saboy, que está con nosotros. Hola Sergio, buen día. Buenos días, Juan, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, vas a acompañar a Alejandro Leguizamón, ¿verdad? Así se tomó determinaciones dentro del grupo. No lo determiné yo solo, sino un grupo importante que estuvimos reunidos. Le presenté todas las propuestas, porque casi la mayoría de los candidatos, menos Iguacel, me estuvieron llamando y hablando. Le presenté las propuestas al grupo y el grupo aceptó lo que es Alejandro Leguizamón. Acompañarlo desde un trabajo muy importante, muy lindo, que yo toda mi vida quise hacer. ¿Qué es cuál? Ese tema de acción social me aceptó, no tuvo problema. Él también charló con su grupo, su grupo estuvo totalmente de acuerdo. Bueno, son cosas que en la política pasan y bueno, al no poder haber... Cuando por ahí hay gente que te critica y te dice cosas... Yo en el 2015 estuve en segundo lugar en la lista de Alejandro Leguizamón. En el 2017 jugué solo, que también tuve el problema, que yo ya sabía que Mario Isi no jugaba. Entonces, por ahí ayudé un poquito a lo que fue el justicialismo en Capitán Sarmiento. Y en el 2019 la mejor propuesta fue la de Alejandro. El grupo la aceptó. Daniela me había hecho una propuesta también, por Face, cuando estuvimos hablando. Se la presenté al grupo, presenté lo que optó y era nada, porque en ningún momento me llamó para una reunión. Era como que teníamos que ir a trabajar, que teníamos que... Era como, vení, sentate y andá a laurar. Entonces no hubo nada, no hubo negociación, no hubo arreglo. Yo tengo un equipo, un equipo de trabajo. Y bueno, ellos también decidieron que no. Y Alejandro Leguizamón hizo muy buena propuesta. Tuvo la gentileza de acercarse al local cuando estábamos todos reunidos. Le explicó a la gente lo que íbamos a hacer. Y bueno, hoy estamos también apoyando lo que va a ser la candidatura de Alejandro. Bueno, obviamente fuera de la lista, porque ya estaban todas presentadas. No sé, si esto hubiese sido antes, por ahí hubiese ocupado algún lugar en la lista, como pasó hace cuatro años, ¿no? Sí, por eso, por ahí te duele mucho cuando escuchás críticas del lado del frente, ¿no? Porque yo pienso que si hoy me quieren tener, me tendría que haber llamado antes. Entonces por ahí los ahorramos de hacer una lista, de poder llegar a jugar a un interno cuando no se pudo jugar. Podríamos haber hablado muchas cosas. Y sentarte y decirte que tenés que venir a trabajar como si fuera el patrón de estancia. Yo pienso que se acabó en la política. Se acabó porque vos trabajás con mucha gente detrás. Yo formé un grupo muy lindo, un grupo nuevo, que por ahí es muy difícil manejarlo. Porque en el tema político, estas chanchadas que por ahí se hacen, como lo que fue la bajada de lista, como un montón de cosas, al grupo joven por ahí no le va, no le gusta. Entonces, fueron cosas que si querían que yo hubiese estado, me hubiesen llamado mucho antes. Yo los respeto, respeto a todas las listas. Yo siempre digo, la amistad personal es una cosa y la amistad política es otra. Yo, tanto como con Daniela, con Oscar, con Irma, con todos, para mí es la mejor. Pero políticamente no, hago la mía y hago mi espacio y a jugar. Y bueno, que la gente vote, que la gente crea cuál es el mejor. A mí de la línea del actual intendente no me han llamado nunca. Yo para ello no sirvo. No estoy involucrado en la lista de ellos. No te tienen en cuenta. Vos me lo dijiste siempre, Juan. Vos fuiste una persona que me lo dijiste siempre y se lo dijiste hasta Sergio Verne. A mí no me tienen nunca en cuenta. Entonces yo pienso que tienen que estar enojados porque yo me voy a otro lugar. Porque si vos me tenés en cuenta, me tenés que llamar, tenés que juntarte. Yo tengo un grupo. Yo todo lo que a mí me decían iba y se lo tiraba al grupo. Si el grupo hubiese dicho que lo quedamos en la casa, lo quedamos en la casa. No íbamos a trabajar. Pero el grupo decidió, casi más de 30 personas tuvimos el día que decidimos. No decidí yo solo. Y uno o dos nada más fueron los que no estaban de acuerdo jugar ahora. Pero sí, después de las paso. Entonces yo pienso que cerrar se tiene que cerrar ahora. No podés jugar con el candidato que te está ofreciendo un lugar. Y bueno, hoy estamos y vamos a seguir jugando en lo que es la política. A mí me encanta la política. Por eso por ahí hago muchas cosas. Si vos te ponés a analizar, yo tenés que haber bajado a las persianas porque ya fui defraudado. Defraudado por mi mismo partido. Yo se lo digo a todo el mundo. El otro día tuve la suerte de estar con Máximo y se lo dije. Somos defraudados. Somos bajados. ¿Por qué? Porque tenés esta vez. Yo siempre lo voy a respetar. Tenemos un intendente de cinco mandatos que por ahí va y presenta lo que quiere que pase en el pueblo. Y si vos tenés que jugar en la interna te vas a la lista como le pasó a Alejandro. En 2015 lo pasó a nosotros. Así que hoy, lamentablemente, no me tuvo en cuenta. No me quiere porque yo sé que no me quiere políticamente. Ojo que personalmente nosotros tenemos la mejor. Y la voy a seguir teniendo. Por más que yo esté en la vereda de enfrente. ¿Van a hacer una conferencia de prensa hoy? Hoy hacemos una conferencia de prensa. Va a estar el grupo acompañando. Hacemos una conferencia de prensa. ¿Dónde? En el local de Alejandro. ¿A qué hora? A las diecisiete. No, a las diecinueve. A las diecinueve, mi país. A las diecinueve horas vamos a estar haciendo una conferencia de prensa. Van a estar acompañando el grupo. Tengo muchas ganas de hacerlo que por ahí para mí es un sueño. Fue un sueño siempre. Trabajar en desarrollo social. Manejar todo lo que es. Trabajar en desarrollo social del hospital. Trabajar en los barrios. Trabajar en la gente. Recorrer todo. Armar un montón de cosas que la gente hoy está necesitando. Que por ahí no llega a desarrollo social. Llegar casa por casa. Entrar casa por casa. Estar al pie y a la hora que sea. Sea la una de la mañana o sea las tres de la tarde. Estar al frente con todo lo que va a ser Acción Social. Estar las veinticuatro horas. Y yo te digo que tenemos un apoyo y un acompañamiento muy grande de mucha gente de atrás. Porque cuando yo te digo el grupo fueron treinta. Pero cuando Alejandro me da esa propuesta yo salgo a caminar. Y me junto en dos o tres lugares. Con gente y con mucha gente. Le pregunté a muchos por teléfono y personalmente. Che, tengo esta oferta. ¿Qué les parece? Y dale para adelante. Cuando yo les cuento lo que es Comodación Social y algo que me gusta. La gente sabe, sabe muy bien que yo no lo voy a fallar. No digo no lo voy a defraudar. Claro, no viene a la mente. Pero yo no le voy a fallar. Yo voy a estar las veinticuatro horas cuando lo he hecho sin tener el cargo. Y con todo, con mi dinero. Y no lo voy a hacer cuando está sentado en un lugar. Yo pienso que si viene un cambio muy grande. Un cambio de jóvenes. De mucha gente joven para laburar, trabajar. Alejandro tiene una lista que la mayoría son peronistas. Y fueron gente que tuvieron también en la lista de Hostoy. Y vos, porque esa gente se ha estado en la lista de Hostoy, vos no lo podés tratar de panqueque como a mí me escribieron ayer. Yo no sé a dónde buscan que sea panqueque. Cuando en el 2015 estuve que a Leizamón. En el 2017 fui solo. Y en el 2019 estoy en la misma línea de Leizamón. Hubiese sido si yo hubiese estado en un lugar. Después me pasé al otro y después me pasé al otro. Yo siempre estuve en el lugar. Y hoy más que nunca, ¿sabés por qué? Porque hay muchos pibes jóvenes. Muchos chicos con ganas de trabajar. Lo tenemos a Enzo Herrera, un pibe espectacular. Lo tenemos al chico este que está con el tema del fútbol. Mariano Fossati. Mariano Fossati. Está Laura. Laura es una peronista de tiempo. Y bueno, son todos peronistas. Tati. Tati viene de un partido socialista. Pero también, yo pienso que el socialismo tiene muchas raíces peronistas. Entonces, cuando vos ves una lista tan bien armada, tan linda armada, que vos decís, bueno, se lo dije en el primer momento a Alejandro Leizamón, porque hemos firmado un papel, me ha firmado Alejandro. Está en una casa guardado, para que uno sepa que yo, el 10 de diciembre, el 11, ganando vamos a estar dentro de la acción social. Y el 11 de diciembre vamos a empezar a trabajar. Sí. A veces no hace falta la firma de papeles porque vos crees en la palabra. Yo creo en la palabra, pero vos sabés que estamos tan cansados. Los nuevos estamos tan cansados en la política. Vos fíjate, la palabra de gente que me decía, no, vos vas a jugar en la campaña. Vas a hacer esto. Vas a hacer esto otro. A mí me han engañado muchísimo, Juan. Yo he trabajado incansablemente para muchas personas que han llegado a los consejos liberantes y vos les has ido a decir, para comprarle un remedio o dame para una publicidad. Cuando yo he tenido el canal y no me lo han dado. O me ha costado una fortuna poderlas cobrar. Entonces, uno viene tan quemado de la política que ya tiene que cambiar esto. Y a veces vos no creés, es como yo siempre digo. A veces la persona buena paga por el malo. ¿Por qué así? Por ahí, personas que te vienen a decir la verdad y vos no confiás, no creés. Y te digo más, todo esto que yo armé y lo que estamos haciendo fue todo visado arriba. Yo tengo gente que arriba me está acompañando, que después del 10 de diciembre tenemos muchas cosas para traer para Capitán Sarmiento. Entonces, fue todo hablado, conversado, con todo. Tomé la decisión de seguir, bueno, en el 2015 estuve con Alejandro. En el 2015 ostoy tampoco me tuvo en cuenta. Está bien que ganó, lo felicito, porque tiene 20 años de intendente. En el 2017 no me tuvo en cuenta. Y en el 2019 tampoco me tiene en cuenta. Entonces, hoy yo pienso que la política... Yo no me voy a quedar en mi casa porque una persona no me tenga en cuenta. Vamos a buscar los espacios que por ahí te tengan en cuenta y que estén dentro de lo que uno por ahí piensa. Porque yo cuando le contaba cosas mías, cosas las que yo quiero hacer, y son cosas impresionantes para el pueblo que nunca se hicieron. Bueno, 20 años de mandato no podés salir hoy a caminar y a decirle a la gente lo que vas a hacer. 4 años de mandato, como tiene el señor Iguazel, no podés llegar a decir voy a hacer esto cuando lo podía haber hecho. Entonces hoy viene una opción nueva de Alternativa Federal y te digo también otra de las cosas que quiero recalcar. Nosotros vamos a ir hasta la lista seccional con la línea Fernández-Fernández. Yo voy a trabajar ese espacio. Fernández-Fernández, Kicillof-Magario y Paco Drañón en la sección. Después de ahí cortamos la boleta y llevamos solamente la local. No es que nosotros vamos a ir con Alternativa Federal entera. Yo tengo mi local, vamos a trabajar mucho de ahí, vamos a trabajar mucho con la gente, vamos a empezar a caminar los barrios. La gente sabe que el día que lleguemos yo voy a estar dentro del lugar, adentro de la casa. La gente que esté dentro de Desarrollo Social no va a estar en la municipalidad, va a estar las 6 horas caminando la calle. No es que vamos a estar esperando que la gente venga a Acción Social. Mira, nosotros vamos a estar dentro de la casa de cada vecino. No vamos a dejar que ningún vecino llegue a Acción Social. Nosotros vamos a estar las 24 horas. Así sea lo que pase, Juan. Tenemos muchas necesidades en el tema de adicciones. Tenemos que trabajar muchísimo. Y yo pienso que tiene que arrancar desde Desarrollo Social. Y después sí, después investigar a ver cómo llegan las cosas, cómo llega la droga, cómo llega todo. Y después que se haga cargo de la policía y investigación. Trabajar con mucha gente, trabajar mucho con el vecino. Que el vecino tenga la tranquilidad, que cada denuncia que haga va a quedar en un solo lugar. Entonces vos de ahí empezás a investigar. Porque no es que vas a ir a actuar cuando el mismo vecino te dice las cosas. No. Tenés que empezar a trabajar. Porque por ahí hay gente que a vos te tiene bronca, o a mí me tiene bronca. Y van y me dicen, mirá, en la casa de Saboy pasa esto. Y vos no podés mandar al operativo policial, hacer un montón de cosas, cuando pasa eso. Cuando pasa esta gente que por ahí la veo que se publica, que se fuma un porro. Yo pienso que el chico ese hay que curarlo, no hay que sacarlo en los partes policiales o en los medios. Ese chico hay que curarlo, sentarlo y decirle quién te lo vendió. Y arrancar de ahí hasta que llegara el tipo que trae las cosas al pueblo. Si no, no lo terminamos más, Juan. Y cada vez Sarmiento se está complicando muchísimo. Entonces todo eso viene en Desarrollo Social. ¿Cuántos accidentes tenemos en la ruta con gente de afuera y no tenemos una persona que contenga a los familiares? Cuando tienen los accidentes, personas que chocan de distintos lugares. No tenemos una persona que se acerque al hospital para contener a los familiares. Tenés que tener, desde Desarrollo Social tiene que haber gente capacitada para decir, son a una, a las dos, a las tres de la mañana, de una es capaz de irse hasta el hospital y estar con la persona que tuvo el accidente. Ni Dios permite un accidente de un tipo solo que viene un viajante de San Luis. ¿Cuánto tarda la familia para llegar a ver lo que le pasó? Así sea un rayón o que tenga un golpe nada más. Vos tenés que tener una persona que tenga una contención. La farmacia del hospital. La farmacia del hospital tenés que tener horario para la gente humilde para enfermarse. Tenés que tener un horario que es a la mañana y un horario tarde. La farmacia, la acción social del hospital tiene que estar las 24 horas. Si vos no tenés un chico que se te enferme, la gente que hoy no puede comprar un remedio y todo, en un horario para que se enferme. Vos tenés que estar las 24 horas del servicio. Si no es que estés las 24 horas ahí, pero con una guardia. Que apenas cae una persona, tenés que estar. Yo pienso que tenés que estar ahí porque es continuamente. Entonces, eso es lo que hace un social. Trabajar en eso. Yo tengo muchas ganas. Nosotros teníamos una cantidad de proyectos muy lindos que por ahí me decían, ¿por qué no los tirás? Si no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos qué íbamos a seguir. Si nosotros hubiésemos estado hoy trabajando, lo hubiesen tenido. Bueno, hoy voy a tener la posibilidad de poder acompañar a Alejandro y presentarle muchos proyectos. Yo, como le decía el otro día a Alejandro, la acción social va a estar en todas las áreas. Todas las áreas tienen que apoyar a la acción social. Vos vas a una casa a una persona que le falta cloaca y bueno, te vas a obras públicas y tenés que solucionar el problema. Y se puede hacer, Juan. Se puede hacer porque uno lo ve, lo analiza. Son cosas muy fáciles. Vos fijate, otro día escuchaba a Magario, la que va a candidato a vicegobernadora. Ella entregaba 170.000 bolsones y está entregando casi 800.000. Yo pienso que el problema que hoy tenemos a nivel país también lo tiene que solucionar un poco desde el municipio. Porque a vos te votas el pueblo para que vos le solucione el problema. No hay que tener que venir a decirle sí porque el presidente no me manda los recursos, no me manda esto. No, tenés que empezar a generar recursos para todos estos problemas. Porque mañana vos tenés, trabajás para una empresa. Vos sos una empresa como Gadeo y Bailo que trabajan para empresas impresionantes. Si la empresa no le paga, ¿no le van a pagar a los choferes? Le tiene que pagar. Entonces vos cuando estás al frente de algo, cuando la gente te vota para algo, vos sabés que tenés que enfrentar. Tenés que enfrentar, te venga el recurso de arriba, o no te venga. Vos fijate que este Magario, Leonardo, yo he estado hablando con él. Pero el 70% del 80% de lo social, porque trabaja muchísimo, lo hace con recursos del municipio. Y se le agrandó un montón de cosas. El tema de las pymes. Tienen que empezar a trabajar, empezar a abrir negocios. Hay que empezar a trabajar con las pymes, ir a trabajar mucho, viajar mucho, estar mucho. Vos sabés que hay muchos recursos para las pymes. Salen de Desarrollo Social de la Nación, como lo he traído hace un tiempo. Entonces eso es lo que por ahí, a mí me duele. Y vos decís, hay días que me da ganas de quedarme en mi casa, de no hacer más nada. Yo tengo un buen trabajo, gracias a Dios. Y vos decís, cuando ve todo esto, porque si yo me voy a trabajar a la municipalidad, no gano nada a lo que hoy estoy en el ANSES. Pero el orgullo mío es de estar. Estar y estar al lado de la gente. Sí, siempre te gustó eso. La Luisa sabemos que está, no sé los años hace que no va a Hacienda Social. La Luisa va a haber una delegación de Hacienda Social, pero las 24 horas también, con todo. Y son proyectos que no son, uno por ahí dice, pero los proyectos locos. No, yo no te voy a hablar de hacer 10 pasos de nivel, ni de hacer un puente, ni de hacer un anfiteatro. No, te estamos hablando cosas que son solucionables en el pueblo y que no se hacen. No se hacen. Entonces hoy no podés salir a las casas de la gente y decirle que se lo vas a hacer. Nadie. Te digo que queda en la línea esta, interna, cuando hay, va a haber una interna, va a ganar el mejor. Va a ganar el mejor de esta línea. Y yo pienso que el mejor se tiene que llevar todos los proyectos que tiene Alejandro, porque son muy buenos. Tanto de desarrollo social, como de deporte, como... Tiene un montón de proyectos muy buenos. El que gane la interna tiene que empezar a ejecutar todo esto. Y que se lo pongan en la cabeza que ellos son los que tienen que enfrentar todos los problemas que hay a nivel país. Te guste o no te guste, y si no, no te postules. Porque si vos le vas a echar... Porque venimos echando culpa de culpa. Venimos echando la culpa a Menem, le echamos la culpa a La Rúa, le echamos la culpa a Néstor, le echamos la culpa a Cristina, y después le vamos a echar la culpa a Macri. Entonces, si a vos, el año que viene va a ser un año muy complicado, como todos sabemos, con el tema que se viene de pagar deudas, de un montón de cosas, que va a haber muchísimos recortes. Y siempre le pegan al más humilde. Sergio, hablamos hoy a las 7 de la tarde, querés, en la conferencia de prensa, que obviamente vamos a estar presentes. Hablamos hoy a las 7 de la tarde, y bueno, le digo a la gente que por ahí... Anoche quería decir esto también, porque me cayó muy mal ayer en la mañana, encontré una tira de agravios hacia mi persona, porque no acepté los lugares, entonces yo digo que si empiezan la política a hacerlo así, mejor que se queden en su casa. ¿Qué lugares no aceptaste? Porque hubo, como yo te comenté a lo primero, me ofertó Daniela, me ofertó, o estoy, nada, y le hice a Mon. El grupo aceptó que yo esté en el Guisamón, no que yo me fui a... ¿Y por qué agravio recibiste? Agravio de una persona, que está en la lista que vamos a entrar, pero le había escrito un montón de cosas, me agarraron 4 o 5 personas, me dijeron, no le contesté, bueno, lo traté de borrar, lo borré todo, pero me duele mucho, porque hay gente que a mí me dice, panqueque, y estuvieron caminando el localcito mío, y cuando una persona, que no te voy a decir el nombre, que son personas que te marcan el lugar, y te dicen, dijo, acá se viene a militar, no por un puesto de trabajo, se me fueron a otras listas, y bueno, estuvieron en mi local, se fueron a otras listas, y hoy te ponen cosas en los Facebook, así que, son cosas que duelen, y la otra persona, que me escribió una tira, no le debo nada, no le debo ningún favor, y yo pienso que fue, como, lo tomé más como amenaza, como agravio, como hoy se está peleando mucho, para estas cosas que no existan, nosotros no vamos a pelear, no vamos a hacer agravio a nadie, vamos a trabajar con la gente, y por ahí te duele, evite todas estas cosas, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, con el grupo, con el grupo Alejandro, salir a trabajar, y demostrarle a la gente, que nosotros vamos a estar, antes de las elecciones, porque después no va nadie, Sergio, muchas gracias, gracias a vos, bueno, así compartíamos la nota, con nuestro amigo Sergio Saboy, quien, públicamente, nos está informando, que va a acompañar, a Alejandro Leguizamón, en las elecciones que se vienen, de hecho, hoy hay una conferencia de prensa, a las 19 horas, y nosotros, estaremos presentes, continuamos, en CSO 24 Radio,